Hola, buenos días. ¿Y ahora qué? El PSOE y SUMAR han dado el primer paso, pero tendrán que volver a empezar. La noticia es que aquel candidato al que a las encuestas no daban opciones, ni siquiera la misma noche electoral, ha podido empezar. Le recuerdan los que han votado, entre ellos Carlas Puigdemont, que esto ha sido solo el principio y hay un elefante en la habitación, que se resume en una pregunta. ¿Va a haber amnistía? Ayer en este programa Yolanda Díaz no dijo que fuera a verla, tampoco que no pueda verla. Hay ilustres juristas que estos días vienen adverando que es completamente constitucional este hecho. Yo lo que le voy a decir es que las leyes en nuestra democracia, cuando cuentan con mayorías, salen adelante. Este será el meollo para la investidura, pero lo de ayer no era eso, era la constitución de la mesa, nada más y nada menos. Francine Armengol reunió 178 escaños, una mayoría parlamentaria, lo mismo que se pide para una investidura. Lo de ayer no era eso, aunque si pasara con la investidura como pasó ayer, para el PP sería una maniobra anómala, que retuerce la democracia porque la suya, la del PP, es la mayoría constitucional, dice este partido. La pregunta hoy, en este momento por lo menos, es qué mayoría es esa. Porque ayer preguntaron a Bascal si mantiene su oferta de dar los diputados de Vox a Feijo a cambio de nada. Me cuesta mucho contestar a su pregunta. Nosotros vamos a volver a hablar con el Partido Popular para entender qué es lo que quieren hacer y si están de verdad dispuestos a hacer un esfuerzo para evitar ese gobierno de destrucción nacional y para recuperar... Es difícil, la verdad, imaginar una ruptura entre dos partidos que gobiernan juntos en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana, en Aragón y en Extremadura, donde el PP fue, por cierto, no fue el más votado, y a ver qué es lo que pasa en Murcia. Pero la realidad es que con esta fractura que dejó a Vox fuera de la mesa, y con los números en la mano resultó que no fueron relevantes ni los votos de Junts para el PSOE, la realidad es que si la investidura fuera ya como pide el PP, la pregunta sería qué mayoría constitucional le puede ofrecer Feijo al Rey, al que citó antes de ayer. No tengo muchas gracias. Ninguna duda de que el jefe del Estado actuará cuando llegue el momento, como ha hecho siempre, de acuerdo con la ley, ejerciendo sus competencias constitucionales... En la Constitución sigues sin poner nada de votos o del partido más votado, que fue el PP en las últimas generales. Pero lo que pide la Constitución son más escaños, así que con este escenario, a lo que obliga la Constitución es hacer alianzas, a ser capaces de hacerlas. La que votó por Armengol ayer tuvo 178 escaños. Y, por cierto, siguiendo esta lógica de los votos, un millón de votos más de la que tendría la suma de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. Antes de ayer también dijo Feijo... Hay que saber ganar y saber perder. Creo que nosotros hemos sabido ganar y hay otros que no han sabido perder. Lo de ayer no era la investidura, que ya veremos si acaba logrando el PSOE. El caso es que a partir de ahora todo vuelve a empezar, aunque algunas cosas han cambiado.